buenos días buenas tardes buenas noches a todos los seguidores de abismo live que nos acompañan pues de nuevo cuenta es viernes y tenemos entrevista el día de hoy tenemos en el estudio un invitado que viene desde el estado de hidalgo de la ciudad de pachuca es un dj de música electrónica específicamente el mtl minimal pero ya lo irán conociendo sin mucho por agregar con ustedes hermanito mao shicks adelante adelante hermanito bienvenido bienvenido a ser y mao como andas tocayo todo chido bienvenido al abismo gracias que tal el viajecito estuvo largo si algo colgado no venimos desde allá y pues es la primera vez que venimos por acá entonces que mejor que mejor forma que llegar aquí directito al abismo carnal sí claro que sí bueno pues como ya comentamos en el intro de esta entrevista viene desde el estado hidalgo pero antes de comenzar como tal me gustaría remontarme un poquito a tus orígenes eres de ya eres del estado hidalgo no yo originalmente soy del estado de méxico exactamente de el municipio de chalco lo que alguien así entonces ahí también fue como el estado en donde fueron mis inicios como de toda esta onda de ser dj de ser productor entonces se puede decir que traigo como esta cultura no desde el estado de méxico ok desde entonces ya habéis entrado como esto de la música sí así así es y a qué edad te mudaste hidalgo fíjate que fue como la edad de 20 años me parece hace cinco años entonces este pues si ya una vez mudándome pues fue cuando empezamos a buscar nuevos rumbos no pero con toda esta parte de que pues ya vienes de una ciudad bueno en un estado en el que tienes una cultura musical y llegas a otro lado entonces es un poco diferente sí justo justo quería preguntarte o sea cómo fue este cambio digo de pasar de una ciudad tan tan concurrida como es el estado de méxico al pronto mudarte a un lugar tal vez más pequeño más tranquilo como la viviste como cómo fue este cambio para ti fíjate que si fue muy brusco el cambio porque como dices estás en un estado en el que está bien concurrido chingo de gente no sé gente de todo tipo no estás acostumbrado a donde naciste a donde creciste no la gente hasta el público no la gente para que la que tocas y es muy diferente entonces llegas a un nuevo estado es súper diferente y nuevo no para ti entonces la cosa es adaptarse y pues el adaptarse está algo difícil pero siempre siempre se da lo mejor no para poder sacar y por qué tomar esta decisión o sea por qué mudarte pues fue tuya fue más como de familia fue cuestión más familiar porque ya sabes no pues estás todo el chavo y pues es como jalar con la familia no y pues nada pues es adaptarte no pues no no hay creo que no hay de otra cuando estás como en una edad y más que nada que empiezas como en esta onda de la música pues desde temprana edad porque si inicie un poco desde temprana edad es en esta onda de la música entonces pues si no tratar de adaptarse a lo que a lo que es la vida te va presentando no digo o sea como nos comentas tu amor por la música empieza desde que estabas más pequeño en el estado de méxico pero me pregunta es desde el niño te apasiona la música electrónica o tuviste de pronto inclinación por algún otro género musical experimentaste en diferentes ámbitos sí pues ya sabes crecí con hermanos mayores entonces pues siempre de toda tu cultura musical viene de la familia de tus papás a lo mejor este pues en este caso mi hermana no que me empezaba a como meter esta onda de pues de conocer géneros musicales no alrededor del rock que les cargue todo de esas cultura musical pues un poco diferente a la que se está acostumbrada pero igual para esos tiempos entonces pues pues sí poco a poco va evolucionando no así como pues vas avanzando en la vida vas topándote con un buen de banda que pues ya tiene otros gustos musicales que te los pega te gusta y es eso y justo como como fue que entraste a un mundo de la electrónica o sea porque te atrajo este género por la fiesta no como que si la fiesta definitivamente porque pues es un género que 100% es fiesta sabes música electrónica piensas luego luego fiesta y no sé alcohol este amigos no baile obviamente el género en el que estoy desenvolviéndome que es el minimal es una variante del tecno entonces pues también de toda esta cultura del tecno viene de no sé la cultura de berlín alemania no cuestiones europeas entonces este pues sí lo que murió fue la fiesta entonces mis primeros acercamientos a la música de este tipo electrónico fue pues ya sabes una fiesta amistades te llevan a la fiesta no sé sí 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 claro empiezas a ver cosas nuevas no personalmente fue como pues llegas a la fiesta ves alguien que está manipulando la música sabes que va llevando tal vez como el hilo de la fiesta sí de cómo se va aprendiendo la banda sí regresando un poco a la pregunta que me haces hace rato es que las influencias no de la música no yo cuando era más chico me llamaba mucho la atención manipular la música sabes de la cual de cualquier forma posible a lo mejor un tiempo que me estuve dedicando la guitarra estuve tomando clases de guitarra ya sabes como el sueño frustrado de todos es como tener una banda de rock y obviamente lo digo por mí porque principalmente porque pues sí no era como el sueño ya sabes no hacer algo propio sacar sus propios sonidos sus propias canciones no entonces pues me di cuenta que hacerlo con una banda de rock pues depende de muchas muchas personas no entonces que compiten que tienen que competir con este pues y macharlo los gustos musicales y también a veces dentro de las bandas y con mucho duelo de egos aparte de que tienes que convivir con más personas tienes que lidiar tanto con su forma de ser como con sus egos con sus gustos como comentas tú que tal vez no tienen una inclinación por otro género otro por otro y aquí eres dueño de tu propia empresa se podría decir exacto entonces pues el primer acercamiento te digo fue pues ver al dj no en la fiesta ver que definitivamente está haciendo solamente las cosas que él quiere sin que a lo mejor nadie le diga cómo hacerla y manipulando la música no sé mezclando un track con otro track pues ese fue el primer acercamiento y dijo wow o sea creo que se puede hacer esa manipulación siendo tú sin a lo mejor importar a alguien más si a tu compañero de música le gusta o no entonces yo dije pues no sé hay que intentarlo vamos a darle vamos a darle y digo sé que llevas un largo recorrido en esto de la música si no me equivoco tienes como nueve años ya en este proceso ya como me hiciste desde que me hiciste como Mauricio Shiksu pero wey es que te veo muy joven y me llevaba preguntarme desde que edad empezaste o sea tenías 10 años o estabas en pañales y ya dejándole o sea cómo fue recuerdas más o menos desde que he edado si si obviamente tal vez si me veo muy joven pero si ya tengo 24 años estás joven wey estás joven desde los 10 años no fue no pero los 15 pero si fue desde los 15 años ok ok si recuerdo que fue desde los 15 años como los primeros acercamientos y pues luego luego no eres chavo y te llaman buenas ganas para empezar a hacer y crear cosas no y empezar a moverte entonces si fue desde los 15 años desde los 16 años ya como más formalmente empecé a a tocar en fiestas las primeras fiestas locales lo que era este pues toda esta parte del estado de México a lo mejor Chalco y pues de ahí pues vienen más más este pues te va conociendo más la gente vas conociendo más gente vas teniendo más oportunidades y pues obviamente pues ya sabes no luego lo que la gente dice no entre más tienes más quieres no lo que pues te vas viciando te va te va gustando muchísimo estás haciendo algo que te apasiona te gusta que a la gente también le gusta entonces pues esa esa energía que te da todo eso te te motiva a a querer seguir creando más y más ahora que lo mencionas recuerdas cuál fue tu primer evento con fuego que cómo lo viviste sí, 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 estuvo súper ese suspiro, ese suspiro hubo algo ahí obviamente el primer evento nunca se olvida ¿no? ok, ok este mis amigos de ese entonces este los que me enseñaron a tocar a mover a todo el software el hardware del equipo del equipo pues obviamente hacían fiestas ¿no? hacían sus propias fiestas locales en el pueblo ok y pues me invitaban a tocar ¿no? a lo mejor pues obviamente inicias iniciando la fiesta claro como warm up para los otros DJs abriendo ¿no? la desventaja de esos tiempos cuando empecé a tocar era que era muy limitado el equipo con el que te desenvolvías ¿no? o sea es caro lamentablemente es muy caro el equipo con el que tienes que tocar los players como DJ entonces obviamente era muy limitado lo que tenías el acceso que tenías a ello entonces pues inicié con una computadora aprendiendo desde la computadora desde el software claro en la fiesta en esas fiestas no te dejaban usar computadoras ¿sabes? entonces tenías que llegar y darle con el equipo que ellos te ponían o sea tocar en vivo prácticamente o ir sampleando componiendo ajá es que la diferencia de tocar en laptop es como digital ¿no? tocar como físicamente con los CD players es más análogo ¿no? más auditivo a lo mejor la computadora es más visual ajá entonces pues ya sabes ¿no? igual es un poco más difícil obviamente y pues no tienes ningún acercamiento todavía entonces recuerdo que pues sí no fue como ese día de mi sed de mi horario de mi sed pues sí como pues no fue obviamente el mejor sed que tuve ¿no? ok ok fue el primer acercamiento que tuve a la gente claro arriba de un escenario justamente fue darte cuenta ¿no? o sea como lo que tú haces tiene un impacto en la gente y empezar a ver qué es lo que tienes que hacer qué es lo que no tienes que hacer para ir viendo cómo va reaccionando la gente ¿no? sí exacto y son momentos en los que a lo mejor ni te das cuenta de eso ¿no? porque pues nada más los nervios te invaden y y nada más estás enfocado a hacer algo y que no la vayas a cagar ¿no? claro claro pues obviamente la cagué un chingo son los nervios ¿no? de que es tu primera visión al equipo a lo mejor vienes de la computadora empiezas a meterte a los CD players que es más lo más análogo más auditivo entonces pues sí definitivamente no fue un buen día claro pero pues como dice la gente ¿no? si no te arriesgas sacaste el barco a flote eso es lo importante me bajaron pero como un poco fue sí sí exacto ¿no? pero pues te digo lo que dice la gente ¿no? pues te arriesgaste ¿no? claro lo hiciste y tal vez me bajaron pero no hubo tomatazos no me digas que sí hubo tomatazos por favor lo bueno es que no fue una fiesta tan grande ¿no? iba empezando entonces ay yo creo que estaba acostumbrada también estaba tenida sabía lo que se tenía la gente ¿no? sí sí debe pasar haciendo un pequeño paréntesis ahorita pues mencioné bueno que que Mau Shix yo tengo esa duda ¿cómo se pronuncia correctamente? para no no errarle y también ¿de dónde viene Mauricio Shix? Shix ¿cómo es? sí yo creo que lo importante es de dónde viene de ahí de entender mejor cómo se pronuncia ¿no? porque así a simple vista no sé luego lo ves y ni siquiera tiene una vocal entonces cómo se pronuncia ¿no? claro viene de que antes de ser DJ le daba mucho al skate entonces me gustaba mucho darle al skate igual tuve como varios añitos ahí con la patineta ¿no? mi más grande inspiración muchos están de conocer es este Ryan Sheckler ok es un patinador profesional entonces era mi más grande inspiración me gustaba mucho su estilo y pues obviamente su nombre ¿no? Shix también una parte un dato muy curioso de cómo cómo empecé y cuando empecé a tocar a principio yo me llamaba Mauricio Sheckler tomando el el apellido de esa persona ¿no? de ese skater la neta si estaba pues bien chaca ¿no? este es mío sí pasando el tiempo y así pues la neta dije no o sea creo que me lo voy a cambiar creo que nada más lo me lo puse porque así me llamaba en Facebook claro cuando empecé a tocar más en fiestas llegó el momento en el que en un evento más grande me dijeron oye ¿cómo te pongo? yo así como de pues ya ves que es más formal dices charras ¿no? pues ¿qué nombre? ¿no? o sea no he formalizado ningún nombre y pues chingues ¿no? pues el que viene en Facebook a cámara ¿no? pues Mauricio Sheckler de ahí pues va avanzando el tiempo pues te vas avanzando me fui dando cuenta ¿no? que que definitivamente creo que me estaba robando ¿no? pero los apellidos no tienen copyright digo mi apodo es Karma Brasi es un apellido real y no he tenido demandas afortunadamente entonces ¿por qué cortarlo? al principio lo corté a Shex o sea sí con la E ok entonces pues igual ya no me gustó viene esta parte de que también ya empiezo a producir este empieza a formalizarse aún más el proyecto pues obviamente empiezas a tener material en las redes este en las estas empiezo a crear mi propia música empiezo a subir a a Beatport no sé Spotify y pues obviamente no puedo llegar bueno no me sentía cómodo al llegar con un hombre así ¿no? entonces pues ¿cuál fue mi mi solución? pues nada más quitarle la E y se ve se ve se ve bien me gusta entonces pues desde ahí de ahí viene y tus amigos ¿cómo te dicen? Shex Shex Mao es es muy difícil obviamente porque pues no saben cómo se pronuncia y pues no sé yo creo que una de cada veinte personas lo pronuncia bien ¿no? la mayoría perdón por ser de las otras diecinueve pero por eso estoy preguntando si no sé he recibido el nombre de Shox Shax hasta Shrek ¿no? no puede o sea ya así como más del lado a lo mejor cotorreando ¿no? pero pues difícilmente una persona lo dice bien ¿no? sí claro o tal vez solo latina o sea tal vez sí le han atinado bueno creo que no estuve tan tan alejado la pronunciación correcta es Mauricio Shex Shex ok perfecto como si tuvieron ahí retomando lo que estabas comentando de tus orígenes como comentaste o sea los equipos para hacer son muy caros ¿cómo cómo es que empezaste? o sea alguien te prestó el equipo le diste únicamente a la computadora o cómo empezar tal vez si no tienes los medios ¿cómo empezaste a hacer electrónica? pues la práctica obviamente tienes que practicar para poder ofrecer algo ¿no? a la gente sí pero en tu caso ¿cómo fue? ¿viste algún tutorial viviendo en YouTube? ¿tomaste cursos? ¿alguien te llevó de la mano? ¿cómo aprendiste? lo bueno de mi caso fue que ya tenía amigos que ya estaban un poco adelantados ¿no? a lo que se estaba haciendo sí estaba rodeado de muchos amigos que sabían tocar ¿no? principalmente usar el equipo y pues te digo ¿no? lamentablemente no tuvimos mucho la la oportunidad de poder practicar ensayar en este equipo porque pues era muy caro ¿no? a lo mejor la renta sí te salía en dos mil pesos pero nada más para un día ¿no? entonces puedes decir a lo mejor viendo videos inspirándote de algunas otras personas cómo utilizan el equipo en YouTube y pues rifarte ¿no? ya en vivo ya en vivo rifarte y a lo mejor sabiendo como técnicamente cómo funciona el equipo y en vivo pues tratar de sacarlo lo mejor posible ¿no? y eso fue mi realidad de estar ensayando y practicando cada que me estuviera presentando ¿sabes? claro ¿y empezaste componiendo sampleando solo mezclando ¿cómo fue todo? ajá pues todo DJ empieza quiero suponer que pues con música de diferentes artistas ¿no? con sus inspiraciones ya es lo es lo bonito ¿no? también que tienes un buen de una biblioteca muy abierta claro de mucha gente que también hace lo mismo y pues la tomas ¿no? a lo mejor no es como de que digas ah le mueve a robar su música pero también mucha gente necesita como ese apoyo ¿no? muchos DJs a lo mejor tienes inspiraciones de artistas internacionales pues también ¿no? o sea para eso yo creo que es toda la música y para eso se hace la música ¿no? claro entonces es la ventaja también de ser DJ set ¿no? porque una cosa es ser DJ set y otra cosa es ser productor en mi caso pues obviamente empecé siendo DJ set con música tracks de de muchos artistas internacionales nacionales pero pues obviamente como vas creciendo es seguir haciendo tu propio material ¿no? ¿y cómo da el paso para empezar a componer? o sea ¿qué te llamó? ¿cómo lo hiciste? principalmente me llamó la atención por querer ya mostrar algo mío o sea ya estaba muy aburrido tal vez de viciado ¿sí? de solamente buscar música a ver qué me gusta y mezclarla ¿sabes? pues obviamente creo que es como también una recomendación a todos los DJs que pues obviamente no se encierren tanto en el mundo de DJ ¿no? o sea que es un arte también especial ¿no? hay que hacerlo bien claro también no no hago menos el trabajo de un DJ menos que un productor porque también es un es un este es una cuestión muy difícil o sea ¿esa es la diferencia entre un DJ y un productor? o sea el DJ solo mezcla y el productor es el que ya empieza a hacer sus propias canciones sí así es ok entonces este pues sí querer crear mi propio este material claro a lo mejor mis DJ sets no están repletos de mis canciones pero ya vivo mezclando ¿no? como alternando cambiando alternando entre música las mis inspiraciones y para que salga un buen set ¿no? claro ¿recuerdas cuál fue tu primera canción? ¿qué género era? o sí sí cuéntanos un poquito pues fue definitivamente fue minimal techno desde que empecé hasta la fecha ha sido minimal techno nunca he variado a lo mejor sí un poco de experimentación pero desde siempre ha sido minimal techno la primer canción no recuerdo cómo se llamó creo que se llamó a minimal in my head ¿lo qué? pues obviamente pasa aprendiendo a veces iniciando claro creo que ya no tengo la canción no sé creo que ya quedo en el olvido ¿por qué? si de pronto llega a ser famoso esa canción tal vez va a valer millones no lo sabes tal vez alguien sí la descargó o ¿por qué no retomarla? digo tal vez ya tienes como esa idea y no tenías los conocimientos para hacerla tal vez más elaborada pero ¿por qué no retomar este listing? ¿no? eh cosas que pasan pero ¿por qué el minimal? o sea ¿qué lo caracteriza? porque aquí he de confesarte que soy un poquito ignorante de la música electrónica que como te comenté igual en la plática previa tal vez no sé diferenciar entre géneros o sea que entre tal vez el psycho el trans el minimal ¿qué diferencia? ¿o qué nos puedes contar tú qué diferencia o qué diferencia un género de otro? pues exclusivamente el minimal como su nombre lo dice ¿no? es muy minimalista tal vez menos es más viene de un como una cuestión simple de composición sonidos muy muy contados tal vez no o sea a diferencia de a lo mejor el EDM o otros géneros el trans pues que está más lleno de composición más atascado ajá más atmósferas intros largos no sé entonces el minimal está como compuesto de pues sonidos más simples tal vez claro y a lo mejor un poco más pesados tal vez o sea porque también como es menos se escuchan a lo mejor más los sonidos y eso hace que pues que a lo mejor pues sí en mi caso me gusta más también las melodías que utiliza el minimal tal vez un trabajo más prolijo se puede disfrutar o apreciar más cada sonido que si está tan saturado sí tal vez también influye mucho la melodía también es algo muy característico del minimal que tiene muchas melodías a lo mejor percusiones como como las llamamos ¿no? palitos burbujitas ok cosas así que lo caracterizan mucho entonces eso compuesto con las bases pesadas a lo mejor un bpm a 128 y un bestline pues demasiado notorio entonces lo complementa muy bien y yo creo que esa es la diferencia que tiene a muchos otros estilos ¿no? porque por ejemplo el tecno solo es como un poco a lo mejor más rápido con más instrumentos más gehats claps sneers entonces a lo mejor muchos sonidos que se están saturando que obviamente me encanta también pero definitivamente sí me voy por el mínimo en tecno que es lo que más me me te ha atrapado ok y son exactamente me pregunto esto son diferentes escenas o sea la escena del tecno tiene el tecno tiene su escena el trans tiene su escena el seco tiene su escena el mínimo tiene su escena o es como una escena general de la música electrónica no sí definitivamente cada cada género musical tiene su escena ¿no? o sea el mínimo va mucho de lo menos en el tecno obviamente o sea si puedes encontrar tal vez en el mismo evento minimal y tecno sí más que nada en los festivales de tecno o sea varía mucho lamentablemente en la actualidad a comparación de cuando yo empecé estaba pues el mínimo tecno a su a flor de piel o sea estaba muy era muy conocido a lo mejor había fiestas exclusivas de minimal tecno ¿no? donde minimal pues era el 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 especial guest ¿no? o sea el principal género de la fiesta pero pues obviamente las cosas empiezan a cambiar no sé luego llega llevo a saber de productores que hacían minimal que ahorita ya se cambiaron al tecno o a otras cosas o incluso que ya ni siquiera están haciendo nada ¿no? pero sí como por esa línea ¿no? fiel al minimal sí claro pues sí sí pues sí 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 ok y digo ya entrando en la escena del minimal tú que has tocado en diferentes estados como comentas empezaste en el estado de México ahorita estás pues en la escena de Pachuca creo que también has tocado en Querétaro ¿qué diferencias consideras que hay entre tocar no sé aquí güey o también ya tocaste en el Df güey ¿es diferente tocar en estos estados cada estado es diferente? sí 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 definitivamente porque pues yo estoy acostumbrado a pues a como empecé ¿no? como empecé es en el estado de México pues en el estado de México en esos tiempos se daba mucho la esta cultura a lo mejor rave mucha fiesta a lo mejor cinco fiestas cada fin de semana ¿no? entonces es arte a lo mejor de una para la otra la diferencia más clara que hay es que estamos en el estado de México ya estaba acostumbrado pues toda la gente estaba acostumbrada también a que está el DJ y el DJ es el principal componente de la fiesta ¿no? llegó a Pachuca pues es muy diferente entonces llegó el momento en el que yo también me empecé a adaptar ¿sabes? o sea fue como de a ver voy a adaptar porque me gusta tocar ¿no? no porque a lo mejor aquí en Pachuca no les guste el minimal porque definitivamente llegué sin que casi casi nadie conocía el minimal claro dije pues me voy a adaptar quiero tocar a ver y pues cometí como un gran terror ¿no? lo que entonces que fue ¿cuál fue? pues adaptarme ¿no? adaptarme a donde iba a tocar que principalmente era pues bares el bar pues ya sabes pues la gente va a embragarse a estar con los amigos fuera o sea es su principal motivo que pues casi casi era el DJ ¿no? ajá pues era más como tocar a lo mejor un tecno muy suavecito amenizando ¿sabes? pues es muy diferente entonces yo creo que ese es la principal el cambio brusco que noté de estado a estado ¿no? y lo mismo también en diferentes estados este que me he encontrado con eso ¿no? o sea como que es como más adaptarse ¿no? o sea no descarto que obviamente haya buena escena en cada estado pero a lo que me ha tocado si es como más la adaptación pues dicen que tierra donde fuera eso es lo que vieres ¿no? tal vez te ha tocado irte pues moldeando a cada una de estas escenas pero ¿dónde consideras que has tenido un mejor recibimiento? definitivamente en el estado de México ok ok sí sí ¿tienes algún evento que te haya marcado que recuerdes por algo que haya sido tu mejor evento que te haya salido mal algo no sé algún evento que haya cambiado tu perspectiva desde ese día sí recuerdo mucho uno estaba tocando en back to back con un compañero este se llama Joseph Juárez saludos a Joseph Juárez si llega a ver esta entrevista claro este estábamos tocando back to back ¿no? es como un versus donde pues estoy tocando con este compañero ajá era de las primeras horarios que a mí me daban como estelar ¿sabes? porque también como todo que esto se rige de las fiestas pues por los horarios ¿no? ¿a qué vas a tocar? si es ahora hay mucha gente a lo mejor ella está peda y pues obviamente hay más pues este desgorre ¿no? pequeño buen índice esto que mencionas por ejemplo en la escena del rap el horario estelar siempre es más noche acá es diferente porque tal vez más noche pues ya la banda está más en su pedo y en la peda ¿sí también ese horario estelar entre más noche o es al revés? pues igual es diferente en cualquier lugar donde vayas ¿no? a lo mejor en un bars pues sí el estelar como es el casi casi es el penúltimo ¿no? el último pues obviamente para que la gente se quede con su mamá y ya se vaya hasta que acabe ¿no? el hombre celeste la bueno ya estabas en este verso pero a lo mejor ya en estas fiestas de las que yo estaba acostumbrado a tocar pues es más como a lo mejor en medio ¿no? antes de que pues también o sea ni que vaya empezando la fiesta pero que tampoco estén ya tan metidos en su rollo sí porque pues luego ya ni hay nadie ¿no? al final pero sí te digo regresando estábamos en este versus y pues era el primer horario que tenía como estelar a lo mejor no estelar ¿no? o sea porque también no sé si sigue estelar también tal vez a lo mejor haces menos a los otros y obviamente no no era eso ¿no? claro era lo bueno nada más que tenía un buen horario ¿no? este pues ya sabes toda la gente pues ya pues pasa de copas acá pues obviamente toda la euforia de la fiesta este me acuerdo que esa vez yo estaba intentando probar nuevas rolitas que tenía eh sí pero también no sabía como meterla ¿sabes? entonces pues era como el arriesgue ¿no? a ver a ver ¿qué tal? resulta que esa vez cuando empecé a meter mi primera rola bueno no era la primera era como la tercera pero era de las primeras ajá se fue la luz o sea por lo mismo por lo mismo de que ajá pues a veces te gusta sentir que que como pues como suena la música ¿no? y entre más alto mejor ¿no? te empiezas a igual la gente lo empieza a pedir estás viendo a la gente y pues a ver no te quiere más ¿no? y de repente me acuerdo que esa vez creo que se saturó el audio ¿no? me acuerdo que fue y se fue la luz así definitivamente ¿no? y me acuerdo que mire este compa pues él era muy de interactuar mucho con la gente entonces se fue a la fiesta toda la gente gritando así chiflando casi casi inventando madre y pues así todos los dos bien nerviosos ¿no? así como pues que quieren que pues los empieza así como a tranquilizar a también a lo mejor a no sé a interactuar con ellos ¿no? entonces recuerdo que no tardó mucho en que regresara a la luz y fue ahí donde empecé a poner estas nodorralitas que tenían entonces pues ya sabes pues pasas de un de un punto en el que estás sin luz así te desmadre llega la luz empiezas a sonar la música y pues toda la banda bien esté prendida ¿no? entonces al final te ayudó ¿no? precisamente porque como está tal vez fue el shock de pronto hay no hay música güey de pronto hay no hay el marazo sí y a partir de ahí me di cuenta que pues obviamente tienes que fijarte al tocar siempre en la gente ¿no? porque pues no estás tocando para ti solo ¿no? estás tocando para la gente la gente tal vez va a escucharte va a escuchar la música va a pasarlo bien entonces si nada más a lo mejor te encierras en lo que estás tocando y en ti pues pues entonces no tiene mucho chiste ¿no? claro y aquí aquí me gustaría hacerte una pregunta un poquito más personal en este aspecto que decías sobre la escena de Hidalgo y digo sin agraver a nadie pero o sea tienes contemplado seguir tocando en Hidalgo o yo me pregunto ¿por qué seguir tocando en Hidalgo tal vez pudiendo tener mayor proyección en otros puntos? ¿piensas en algún momento venirte para acá irte a alguna ciudad más grande o quieres como continuar por ese camino y seguir picando piedra? definitivamente si es la idea la idea es salir de donde acostumbras estar en este caso Pachuca a lo mejor Tizayuca no sé todas estas zonas que colindan con Pachuca que es donde más me puedo mover obviamente la idea es salirse de ahí empezar a buscar nuevos rumbos y pues sí si se da la oportunidad en algún otro lugar o sea Ciudad de México uno de mis metas es no sé llegar a tocar en Guadalajara como a corto plazo y ya después no sé igual yo también tener un buen producto que mostrar que darle a la gente seguir produciendo la música que hago y yo creo que de esa forma me puedo ir abriendo más puertas ¿en Guadalajara está fuerte ahorita la escena de Pellín al Mínima? sí sí claro entonces ok entonces yo creo que aquí en México es de las ciudades que están más en el top aquí en Ciudad de México ok digo aquí pues como de todo es como una ciudad muy llena de variedad cultural y sí sí ok ok regresando un poco a tu programa musical nos quedamos en que empiezas a armar tus primeras canciones pero una vez que tienes ya tus primeras canciones ¿qué sigue? ¿armas tu live set? ¿cómo se arma tu set? ¿qué es lo que sigue? pues es una mezcla de de ideas o sea de las ideas que tengas ¿cómo se arma en cuanto a que cómo decir a primer momento esta luego esta esta ¿tiene como alguna secuencia o alguna lógica? sí ok sí principalmente pues obviamente la tonalidad de cada canción ¿no? más allá de eso yo me baso mucho en el feeling de la canción en el ritmo obviamente la velocidad ¿no? también influye mucho eso si estás empezando a 123 no sé a lo mejor quieres ir subiéndole progresivamente pues ya hasta llegar a 130 bpms que es algo más este rápido claro pues es siguiendo esa línea ¿sabes? a mí me gusta mucho la improvisación ok pues ya sabes ¿no? como te digo pues fijándote en la gente que es lo que que a lo mejor le gustaría ¿no? porque pues obviamente también yo fui obviamente también sigo siendo soy te escucha te escucha espectador de de muchos amigos de de otros artistas que me gustan ¿no? y también me doy cuenta de qué es lo que a lo mejor pues me pongo del otro lado y digo pues a lo mejor esto es lo que me gustaría ver lo que me gustaría ver lo que me gustaría escuchar entonces de ahí parto y pues nada ¿no? o sea improvisar improvisar a lo mejor si estoy tocando un estilo de minimal y a la gente a lo mejor ya le está aburriendo ya ya veo que no estoy teniendo no estoy teniendo mucha respuesta de la gente pues a lo mejor cambiarlo ¿no? pero claro sin salirme de de lo que es el género ¿no? claro ¿cuánto dura aproximadamente cada set? cada live set ¿hay como mínimo una hora? sí depende de la pista ok o sea yo he tocado desde 50 minutos hasta 4 horas ok entonces pues sí dependiendo la gente el evento pues son muchos factores que que incluyen ¿cuál crees que sea la clave para que un live set sea bueno o sea para que la gente se mantenga activa y tal vez no se vuelva tan tedioso ¿crees que hay alguna clave? ¿tú tienes algún truco? pues yo creo que la armonización de tu set como te digo me ha pasado antes me pasaba mucho que empezaba con un estilo musical de minimal y de repente ya quería poner otra canción ¿no? que era como la top y que a todos les gustaba ¿no? y era como de va ya lo hiciste pero después ¿a qué regresas? o sea es como estás en un en un punto de la fiesta del feeling de toda la de la fiesta del clímax tal vez subes y de repente si no estás preparado a a cómo seguir tu set cómo continuar te bajas y es como un pues obviamente el bajón ¿no? a lo mejor para la banda la aburres no sé entonces yo creo que la clave es pues siempre siempre tener esta armonización tener un buen repertorio de canciones para cualquier tipo de situación obviamente sin salirse del género que estás tocando ¿no? porque pues hay muchas DJs versátiles que igual pues es es muy respetable su chamba pero pero en este caso yo creo que es eso es a lo mejor sí improvisar pero siempre teniendo en cuenta que algo algo más previo antes y preparado precisamente para hacer estos cambios y que de pronto no te dé el bajón sí exacto ¿actualmente tocas solo? ¿formas parte de algún colectivo? actualmente sí fue tenemos un colectivo que se llama chale mx ok es de la ciudad de pachuca este colectivo nace de pues por la pandemia ¿sabes? ok por la pandemia pues llegó la pandemia y dije chale con este grupo de amigos hasta decimos no pues hay que hacer algo ¿no? hay que pues ya tenemos este nuevo oportunidad a lo mejor no tenemos la oportunidad obviamente por el COVID de salir a hacer fiestas pues hay que seguir tocando ¿no? hay que seguir haciendo lo nuestro porque obviamente pues la pandemia le vino de la madre a pues un chino de eventos negocios a músicos ¿no? la música sobre todo entonces ese era el objetivo pues mantenerla viva y pues el mus de chale mx es empezó siendo haciendo transmisiones streamings live streamings en facebook jalando bandita de pues varias partes de de la república porque si tuvimos mucha gente ¿no? este Durango Guadalajara Estado de México Ciudad de México Pachuca este varios estados más que no recuerdo bien pero pues es eso ¿no? también a lo mejor mucha banda pues se quedó sin salir a tocar sin que los conocieran entonces esa fue una opción para poder también pues apoyar a la banda ¿no? que siga que siga haciendo algo y adaptarse a la nueva modalidad ¿no? como dicen cada quien desde su casa este pues sí que soñabas tocar o sea si era como de madre ya llevo tanto sin tocar estoy perdiendo la práctica y ya te hacía falta tocar sí obviamente ¿no? dos años y nada más estar tocando para tu pared ¿no? claro ¿has pertenecido a algún otro colectivo anteriormente? o sea ¿nos puedes contar un poquito de tu trayectoria desde este aspecto? o sea ¿has sido parte de diferentes colectivos? sí claro cuando inicié que es muy agradecido obviamente el primer colectivo en el que confío en mí fue un colectivo del Estado de México que se llama Yo Ali Colectivo Yo Ali ok ¿siguen tocado? no ahorita ya no ok pero sí la verdad estuve muy agradecido con estas personas obviamente amigos que después casi casi hicieron como familia ok pues ellos luego luego topan mi música y pues me jadan ¿no? empiezas con ellos o empecé con ellos pues obviamente todo casi la mayoría la mayor parte de mi trayectoria en el Estado de México fue con ellos ¿no? también realizando eventos bajando mucho nivel internacional y tocando junto a ellos ok entonces sí la verdad creo que fue fue un gran proyecto por lo que sí 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 creo que fue la piedra angular de todo lo que ahorita pues es mi proyecto ¿no? ese colectivo porque yo creo que sin ese colectivo hubiera sido un poco más difícil llegar llegar a ¿cómo es que te encaminaron tal vez en tus orígenes? sí de ahí pues obviamente hasta que me mudo ¿no? del Estado de México llego a un bar en Tizayuca Hidalgo se llama Vimana se llamaba Vimana tampoco ya no existe entonces llego con ellos llego poniendo mi proyecto buscan una oportunidad se hace pues me empiezan a jalar ¿no? igual muy grandes amigos igual a los que les le agradezco un chingo y pues con ellos empezamos a igual a hacer como festitas pues tal vez sí para empapar a la gente ¿no? del pueblo de la ciudad que escuche más tecno ¿no? que escuche más la música y que vaya conociendo pues obviamente con un objetivo ¿no? que crezca la escena con ellos sí tuve la oportunidad de estar en diferentes festitas este Pachuca Querétaro con ellos fue un primer acercamiento que tuve en Pachuca también ok este y pues sí creo que ellos son los ellos dos son los principales en tu carrera de la carrera claro antes de de Chalemí que es ¿no? que es como donde ahorita estamos nos puedes explicar un poquito cómo es esto de los colectivos y los labels que vi este porque o sea no sé si es como los crews de rap o sea es tu grupo o cada quien anda como disperso ¿qué es un colectivo en este género de la electrónica? en el caso particular en los que yo estaba pues es pues un grupo de amigos ¿no? o sea un grupo de gente que colabora ¿y todos tocan? o por ejemplo yo puedo ser no ser DJ y ya pues soy parte del grupo de amigos y ya soy del colectivo o si todos son pues el principal es los DJs ¿no? o sea porque pues había mucha también banda que que tocaba y pues es como el principal ¿no? pero obviamente en el colectivo hay más este gente ¿no? que apoya tal vez a lo mejor a la realización de eventos ¿no? porque también ese es el objetivo del colectivo ¿no? realizar eventos claro tienes tu roster de DJs a lo mejor los que van a tocar en el evento y con ello también tienes tu lista de fotógrafos de performances como que usas todo un equipo de trabajo atrás ajá obviamente un mail manager que como que dirige el barco ¿no? este DJs obviamente si todos es como una empresa ¿no? de marketing prácticamente y sé que también como Mauricio Shex has compartido cabina con diferentes DJs ¿nos puedes contar con quienes has trabajado? eh esta cabina compartida con diferentes DJs ha sido porque obviamente se hace la fiesta algo un festival algo grande y pues que chido cuando traen a un este artista internacional ¿no? han sido varios con los que en las fiestas en las que he estado también colaborando con mi set eh no sé son muchos algunos que tengan a la mente me vienen a la mente compartí el escenario con no sé Kat con Panayota este híjole ya no me acuerdo muchos ¿has grabado con alguno de ellos? no obviamente no aunque eso solo se comparte lo que viene en el momento no es como una colaboración no es con que haya colaborado si en las fiestas este pues obviamente hay horarios ¿no? pues ya sabes el estelar pues siempre tiene el mejor horario que son estos artistas internacionales este y pues el compartir cabina pues es como de a lo mejor están en la fiesta a que te consideren para que tú también seas parte del line of de esa fiesta ok compartir cabina si bien entiendo es como que él tiene ya su setup y te deja usarlo tocar ahí no como tal es tocar en la misma fiesta ok compartir el flyer ok ok y que a fin de cuentas pues es un es un logro bien chido una seta es un bien chido porque pues si es tocar en donde a lo mejor uno de tus artistas favoritos está presente claro y has tenido colaboraciones con alguien o sea no con los que has tocado cabina pero si has trabajado con otros djs colaborando o sea hacer un infinito o algo si claro con muchos amigos obviamente lo principal este si han habido muchas colaboraciones con Eduardo Fragoso con Minimal Munch con Minimal Cats si han sido varios ¿ya hay alguien con quien te gustaría colaborar así algún referente de tu sueño y decir es un sueño colaborar con tal si si obviamente ¿se puede saber? pues es un sueño muy lejano una vez no lo sabe tal vez mañana ve esta entrevista y dice este carnal quiere tocar conmigo no lo sabe hice una de hecho la propuesta se hizo ¿no? ok de hecho es un es el el owner de un label con los que he podido firmar una cosa es como esos colectivos con los que me desenvuelvo en las fiestas claro y otra cosa son los labels con los que yo llevo a firmar mis canciones originales claro que ellos han sido pues de diferentes partes del mundo ¿no? de Alemania de Budapest ok de España este de aquí de México entonces hay un un artista que 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 siempre es como mi mayor motivación de referencia para también lo que hago porque es muy similar a la música y la escena en la que nos desenvolvemos se llama Corner Corner entonces eh hubo una un logro muy padre ok ok eh logré firmar con él o sea él pudo firmarme tuvo obviamente esta me dio esta oportunidad ¿no? de firmar varios tracks con él fueron alrededor de no sé 5 o 7 tracks ¿qué es firmar un track? pues es como tal tienes un track una pista la quieres distribuir ¿no? ok todas las partes del mundo todas las tiendas digitales este iTunes Beatport Trunks Square Spotify no sé todo ¿no? entonces ellos lo que tienen pues son distribuidoras de música ¿no? distribuidoras de música de tu género que que buscan talento ¿no? se firma contrato pues es como firma tu track ¿no? firma contrato ellos pues ahora sí como que se desparte de los derechos para que ellos los distribuyan ok y pues ser parte como del label ¿no? pero tú viste un acercamiento o sea capaz sí 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 claro de hecho una vez sí le hice la propuesta pero yo creo que me dijo que no tenía tiempo no sé yo igual he insistido ahí con algunas personas que me gustaría colaborar y en algún momento el chiste es no quitar el dedo en el renglón y si te mantienes constante como lo has hecho hasta ahora no dudo que en algún momento se pueda dar pero igual ¿piensas seguir por la corriente del mínimo o te gustaría experimentar en algún otro género? sí he intentado meterme un poquito más al tecno que es como que es lo que todos hacen muchos minimales se abran al tecno pero la verdad es que pues es que también es una escena bien chida es como una escena más grande en la actualidad y sí me ha llamado mucho la atención meterme más al tecno sí tengo algunas rolitas más tecnosas no tanto mínimas quedándole un poco más al tecno sí entonces no sé tal vez en algún en algún tiempo ya pueda también estarle como experimentando por ese lado ok o sea ¿y has pensado incursionar en fusionar tu música o sea tu minimal con algún otro género musical no sé hacer electrocumbias o con rap o con algún otro con rock ¿has pensado fusionar esto o no te llama definitivamente la fusión? sí definitivamente sí principalmente me llama mucho la atención empezar a meter como más voces ¿no? en el minimal el minimal electrónica en su mayoría es como pura base música el kick y el bass y ya ¿no? y muy raras ocasiones pues empieza a meterse pues un colaborador ¿no? que cante ¿no? por ejemplo sí me ha llamado la atención meter hasta rap no sé algunas voces este de alguna cantante porque porque aquí en el canal estuvieron nuestros canales de Jade y estos tocan un blues pero algunas rolas si le metían como electro y suena bastante interesante entonces te gustaría rap ¿tienes pensado algún otro género? he experimentado con alguno con esta música balcánica como tal no fue con minimal techno si intenté hacer un poco de los experimentos de fusionar estos dos estilos ¿no? a lo mejor te digo no minimal techno pero si como más techno un poco más suave la onda con la música balcánica ¿no? como más tambores como más como rumba ¿sabes? ok entonces de hecho por ahí está hay una rolita por ahí por las por las plataformas musicales la voy a buscar para ver que tal es una interesante esa fusión y tú como Mauricio ¿tienes alguna meta? o sea tocar en algún escenario ¿qué piensas lograr con tu proyecto? ¿cuál es tu meta? pues ir creciendo ¿no? o sea no tengo a lo mejor ninguna perspectiva futuro que digas quiero lograr esto ¿no? solamente el sueño es ir creciendo 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 obviamente comprometerme mucho con mi proyecto meterle más porque siento que no va a haber otra forma ¿no? de que pueda lograr algo más si no empiezo a bueno a comprometerme más a lo mejor estar al 100% ya en la música claro a lo mejor experimentando también más cosas y en base a eso pues ir creciendo creciendo y en definición yo creo que todas las cosas se van dando solitas ¿no? y qué mejor si se van dando pues principalmente empezar a tocar en muchas partes de la república y después no sé algo internacional ¿no? empezar a moverme por otro rato porque igual en la plática que tuvimos antes de la entrevista te comentaba ¿no? sobre el EDC o sea si es como la máxima plataforma o ¿cuál es tu sueño? ¿tocar en algún escenario? ¿hay algún evento internacional donde te gustaría estar? ¿tu sueño bojero? fíjate que si definitivamente en México si se ve el EDC ¿todo el top? si ¿internacional algún evento que dijeras yo tengo que estar ahí en algún momento? no hay un evento específico pero definitivamente en Budapest que es de donde viene toda esa parte del minimal ahí creció toda esta escena de ahí viene el minimal tecno entonces definitivamente me gustaría tocar ahí porque también ahí es donde se alberga la mayor parte de esta escena claro normalmente los invitados que tenemos aquí en Abismo nos gusta que ya casi para cerrar la entrevista nos puedan dar algún consejo tú como Mauricio Shex ¿qué le recomendarías o qué le aconsejarías a la gente que está queriendo entrar tal vez en este mundo de la electrónica que van empezando ¿qué te dirías a ti de hace 9 10 años algún consejo que les puedas dar pues obviamente el tener constancia en su proyecto tener un compromiso con su proyecto más que nada creérsela creerse que puede lograr mucho y eso es lo que te motiva porque pues creo que la principal motivación es de uno mismo de ahí pues comprometerse con su proyecto no es fácil y siempre siempre la mayor parte de a lo mejor del éxito es invertirle invertirle lo más que puedas dinero tal vez en equipo en clases obviamente mucha gente dice por amor a la música lo hago pero pues a veces eso no funciona tanto porque también tienes que aprender muchas cosas más tú que empezaste como muy experimental tal vez te hubiera gustado tener clases tomar cursos no sé los recursos para poder practicar para poder a lo mejor tener clases si el equipo para practicar pues otras otras oportunidades que yo creo que hubieran impulsado más el proyecto entonces si eso claro y que es lo que vamos a ver de Monshicks para este 2022 tienes algo en mente vas a sacar más canciones tienes algún disco ya en puerta eventos donde vamos a poner el control este pues si para el 2022 pues vienen varias pues más más música espero que pronto ya salga muchos proyectos que ahí tengo pues a lo mejor troncos son muchos proyectos desafortunadamente el tiempo ahorita no va para mucho no me gustaría que hubiera más tiempo para poder meterle meterle esos proyectos pero espero que con todos esos proyectos tengo pensado armar un EP con el que pues si quieres metrón con rabo y yo estoy más que opuesto por comprometerte de hecho está pendiente ese tracito ahí donde te hace unas rimas unas barras nos puedes compartir tus redes sociales donde te puede encontrar la banda para que te vaya a seguir para que igual te vayan a estar siguiendo tu música si principalmente en facebook mauricio checks así como se no como se escucha no por lo que está el escritor y se están van a estar dejando como se escribe pero es mauricio checks shks en spotify también mauricio checks e instagram shks1 youtube también youtube mauricio checks creo que esas cuatro son las principales pueden encontrar ahí para escuchar perfecto pues algo que te gustaría agregar para cerrar esta entrevista no yo creo que todo bien perfecto pues por mi parte agradecerte el viaje que te vente para acá el aguantar el aguantarte esas sesiones que vamos a estar subiendo a lo largo de esta semana o de la siguiente porque ya tenemos unos pendientes calma calma banda pero ahí lo vamos a estar subiendo igual te vamos a estar mandando pues toda la información y pues agradecerte de parte de mí de parte mía que estés aquí con nosotros y como siempre el abismo es tu casa espero que podamos seguir en contacto que te podamos tener aquí nuevamente para más proyectos aquí igual es mutuo muchas gracias por la invitación la neta es como un honor que ser uno de los primeros DJs que se presentan eres el primer DJ en el abismo eres el primer DJ eres el primer invitado que viene de fuera de la ciudad de México entonces estamos de manteles largos es un honor entonces sí muchas gracias a todo el equipo de abismo de abismo pues bueno esta fue la entrevista con el buen Mao Shex espero que lo puedan seguir que sigan el canal de abismo rec y que sigan compartiendo nuestras entrevistas y videos que estamos subiendo saludos